Panamá es un país diverso, lleno de color, sabor y alegría, con una variada cultura y profundas tradiciones que caracterizan a cada región que lo conforma. Esas tradiciones se han ido pasando de generación en generación, sin embargo no hay registro de muchas de ellas, los actores principales, los creadores de dichas tradiciones murieron y sus aportes en muchas ocasiones se atribuyeron a otras personas o regiones, quedando en el olvido el aporte que dieron a nuestro folclore. Hace poco más de un año inicié un proyecto llamado Rescatando nuestra identidad, conociendo nuestro folclore, historia, con la intención de recorrer todo el país para recopilar información, fotografías y filmar videos de entrevistas a todos los artistas, folcloristas, músicos y artesanos que han estado en el olvido y que hoy cuentan con una avanzada edad, por lo que se hace imperioso aprovechar el tiempo para no perder dicha información. Les propongo, me apoyen en esta campaña, para recolectar fondos y seguir adelante, aprovechando la tecnología actual para difundir y hacer perdurar en el tiempo de una manera moderna y de fácil acceso para la juventud actual y futura, la historia y los recuerdos de los iniciadores de nuestro folclore, en voz de sus propios actores, antes que sea demasiado tarde. Mi nombre es Juan Carlos Donoso y esto es Versos y Canciones de Panamá. ¡Suscríbete!